La bici me llega a que me revuelte el agua, bueno Y en esta ocasión les traigo una opción de rancho de playa acá en Costa Azul, Sonsonate Se llama Rancho Canasal, ¿por qué? Canadá, El Salvador Muy ingenioso, me ha gustado un rancho que está bastante grande Y si quieren saber los precios, cómo rentar este rancho, para cuántas personas Quiero celebrar mi cumpleaños en un rancho, quiero hacer cualquier actividad Pues quédense hasta el final de este video porque yo sé que les va a encantar Y van a encontrar este portón que tiene la hoja de maple, miren, número 17, Rancho Canasal Y miren señores, estoy en el área de parqueo y es inmenso, aquí caben hasta 24 vehículos bien acomodados Aquí en esta área hay bastantes palmeritas de coco que por supuesto ellos miren, tienen muchos coquitos Y pregunte porque también están a la venta Bueno miren, estamos en el área de la piscina, parece una guitarra Tiene 1.75 de profundidad máxima y aquí obviamente tiene menos Lo que me gusta es que tiene un bar dentro de la piscina, miren, aquí usted puede estar sentado Y echándose una bebidita por supuesto A un costado está un área también de relajación, aquí está mi papá, mi mamá y mi hermano Echándose un coquito por supuesto, ¿ve? ¿Está rico el coco? Está sabroso Esta es la única área donde usted puede fumar, porque si se puede, hay mucha gente que lo hace Y ahí están los ceniceros, no se lo lleven, no se lo lleven Tiene dos duchas, miren, aquí en este lado y dos servicios sanitarios Estos son los comunes, para si usted está en la piscina, no es necesario ir hasta el cuarto para venir a los baños Este es el área de la farría también, aquí puede ser la carnita asada Nosotros trajimos para hacer carnita asada, por supuesto Y aquí hay una pila para lavar todos los trastes que usted utiliza Los coquitos no pueden faltar, miren Aquí pedimos unos cocos nosotros y también los tienen heladitos Para que usted, bueno, con este calorcito en la playita disfrute de un buen coco Ay, qué rico Aquí también está un amaquero, miren, y unas sillas para que usted venga a platicar tranquilamente Lo que me gusta, que como le digo, el rancho es bastante grande Tiene suficiente área para poder estar muy relajado, muy tranquilo Miren, una salita acá con varias sillas y me gusta Puede tomarse una foto con esta escultura, miren, un águila de madera tallada Está chula, qué calidad Y el área de comedor, por supuesto, varias sillas Si no caben acá, pues tienen otras mesitas por allá Por allá está un desayunador también Y en esta zona tienen televisión con cable También está una bocinita para que pongamos el pachangón Algo también muy importante es el área de cocina Miren, tiene su cocina, horno microondas Tiene todos los utensilios necesarios para 15 personas Los vasos, por este lado tiene unas cacerolas para que usted las utilice Por este lado tiene, miren, también para los que buscan licuadora, tostadora Una olla para hacer el sopón de gallina Claro que sí Si se le olvidó a la abuelita Pues aquí hay, hombre, amigos También tiene, miren, platos pachos Platos hondos y tacitas para el café Que está el lavatrastos Está muy, pero muy equipada Aquí está una refrigeradora para que ustedes la utilicen Aquí pueden meter, miren, en el freezer El lavastante, está nuevita Y aquí las cosas que ustedes traigan Miren, nosotros venimos preparados para cocinar aquí en el rancho ¿Por qué? Pues acá no te venden comida Es un rancho familiar, no restaurante Sí, ellos los fines de semana O si usted los contacta y quieren que les tengan coctelitos Ellos se los tienen Bueno, venden coctelitos de concha Me imagino que también de camarón Nos dijeron que también tienen chocobananos Y por supuesto no puede faltar el agüita de coco Así que pregunte al reservar Si usted quiere que le tengan algo en específico Ellos lo pueden hacer La comida no la hacen acá Pero hay varios lugares aquí a los alrededores Donde usted puede comprarse un pescado frito Una carne asada Un pollo a la plancha Va de los 7 dólares en adelante Y afuera del área de cocina Hay unas sillitas para el desayunador Por supuesto Acá hay otra mesita Como les decía anteriormente Y está una refri Que por supuesto Si usted no trajo O si se acabó las heladas Aquí le tienen papá También les quiero mostrar El área de los cuartos Miren, acá hay un cuarto Que tiene un camarote Y una cama individual Tiene también su mueblecito Para guardar las cosas Un espejo bastante grande Y desde ya les digo Todas las habitaciones Tienen aire acondicionado Miren señores Bien bonito Quiero decirles algo muy importante Para cuando ustedes reserven No me vayan a echar la culpa El uso de los aires acondicionados Es únicamente en el horario De las 6 pm Hasta las 9 de la mañana Usted puede entrar A las 3, 4, 5 de la tarde Pero los controles Se los van a entregar Hasta las 6 de la tarde Ya si usted los quiere Antes o después De las 9 de la mañana Si puede hacerlo Pero un cargo extra Yo creo que a esa hora Ya no es necesario Solo para dormir Es que se ocupe el aire Porque quien va a venir A un rancho de playa Y pasar encerrado En el cuarto Pues no señores Así que es muy entendible Y aquí está el baño De esta habitación Que les acabo de mostrar Miren, bastante amplio Muy bonito Me gusta que está muy aseado Y la ducha Pues está bastante amplia también Eso me gusta Yo me fijo mucho En los baños De todos los lugares Me gusta que estén aseados Esa es una de las habitaciones Les voy a mostrar la otra Que es la principal Digo yo Porque es la que más me ha gustado Y la que me voy a agarrar Por supuesto Miren, tiene igual Un camarote Una cama individual Aire acondicionado Su espejo Pero esta es la que tiene El baño privado Miren Dentro del cuarto Está el baño Está bastante amplio Y una ducha Que por supuesto También está Muy amplia Este me ha gustado Y hoy sí o sí Me quedo acá señores Ustedes se acomodan Pueden caber dos acá Dos acá y dos acá Son seis O si no O la cada uno Se agarran Hombre ¡Suscríbete al canal! ya en esta zona tienen los otros dos cuartos miren todos son similares hay una cama y un camarote caben seis personas en cada cuarto o si lo quieren hacer de uno por uno caben tres algo que les quiero mencionar y nos pusieron es esta cama miren esta es una cama plegable porque isa porque te pusieron una cama plegable pues la capacidad normal es para 15 personas así como están en los cuartos pero si usted quiere agregar una persona extra le pueden poner estas camas plegables por un costo extra recuerde que el costo por persona después de los 15 es de 10 dólares pueden venir hasta 25 personas pero si se pasan de los 15 10 pesitos papá y justamente en frente del cuarto que les acabo de mostrar está el otro que es similar miren aquí está su camarote su cama individual aire acondicionado su espejito y el mueble me gusta que todos sean similares porque así nadie se pelea no que éste está más bonito que éste está más feo que éste me gustó todos están bonitos todos tienen lo mismo así que donde usted se quiera quedar ahí es señores estos dos cuartos tienen su baño justamente aquí al lado miren está el servicio sanitario y por acá está la ducha ve está bastante amplio lo necesario así que ahí estamos ahorita nos vamos a ir a dar una vueltecita a la para que ustedes vean cómo está al salir del rancho ustedes se vienen caminando como un minuto y medio ni dos minutos creo que se van a tardar aquí justamente está miren la entrada o salida hacia la playa no está tan lejos señores usted vengase caminando disfrutando aquí del rico clima que hace en la playa ya miren estamos en la playa ni dos minutos nos tomó y vienen ustedes a darse un rico chapuzón si son los amantes de la playa delen con todo incluso de aquí al fondo se logran ver los barcos que están ahí en el muelle de acajutla estamos cerquita de acajutla muy bonita la playa me ha encantado qué tal les parece a ustedes miren qué chulada y ya casi va a estar la puesta del sol miren un nombre chele qué bonito para venir a jugar un partidito miren con los amigos con las familias si usted se viene justamente aquí a la orilla de la playa no está nada brusca a la playa muy bonito y como lo digo se logran ver todos los barcos allá de acajutla me ha encantado esta playa está muy bonita yo había venido en otras ocasiones y si veía que las olas estaban algo altas pero en este momento se ve muy bonito todo miren allá anda una familia bañándose bien galán aquí mi familia miren mi papá no es fan de la playa ni mi mamá porque no se meten a la playa le da miedo no es que aquí salen tiburones no son mentiras no sale el tiburón es que a mi mamá en todos lados le da miedo miren qué barbaridad allá va un tiburón no es que ellos no son team meterse a la playa venga la ganda la familia allá pero ellos siempre han dicho isa cuando vayas a la playa no te metas que siempre le da miedo está llenando el mar pues cuando vinimos estaba bien bien tranquilito el agua miren por allá ya casi se pone el sol pero nosotros a disfrutar señores si quieren venir a esta playa recuerden estamos ahorita fedados en rancho ganasal y ver qué rico es va a meter solamente un poquito más acá ya por acá por acá por acá y pero que ahorita hacía bien en violenta las olas y 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 ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No, broví, a mí sí me llega que me revuelque el agua! ¡Bueno! ¡Uah! ¡Qué rico, eh! Bueno, ahorita ya ya estuvo la revolcada más que a mi mamá que hay enfrente gritándome que me salga ¡Pues está dejando, pero no! ¡No está tan brusca! ¡Ya, pues si no me quiero salir! ¡Está bien delicioso el agua! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Ya me revuelco todo el agua! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Tragantes agua, Carlos! ¡Párate! ¡Párate, Carlos! ¡Ahí viene una bola! ¡Uy, chepito! ¡Uy, chepito! ¡Ya andamos con la familia! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, chepito! ¡Te va a arrastrar, bonito! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Ahí está mi mamá gritándome! ¡Que se salgan todos, dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá! ¡Ahí viene el avisito, vea! ¡Este avisito que se quiere ir a meter! ¡Se llena de arena solo para venir a meterse al mar! ¡Miren! ¿Y usted para dónde va, niño? ¡Niño! ¿Para dónde va usted? ¡Ey! ¡Allá va el solito! ¡No, pero ahorita la mamá ya lo va a agarrar! Bueno, así estuvo de rico el mar. Bueno, y así como nosotros también disfrutamos en familia, miren, aquí venimos todos de la playa a darnos un chapuzón. Así usted también puede venir a disfrutar acá en Playa Costa Azul y hospedarse aquí en el Rancho Canasal, que está muy bonito, la verdad. Vamos a ver si venimos en la noche y hacer una fogata aquí en la playa, ya que estamos como a un minuto, minuto y medio caminando el rancho. Y ustedes saben que una fogata a la orilla de la playa en la noche, ¡Uff! ¡Stop! ¡Stop! ¡Suscríbete! Cuando vengan de la playa, por favor, dejen una ducha para mantener limpia la piscina y todo el rancho. No es que no tenga un sistema de filtración o todo eso, pero es para mantener el lugar limpio, señores. El sistema de filtración de la piscina, de hecho, está justamente acá, miren. Ahí está el cuartito, por ahí está la bomba e incluso hasta una lavadora ahí no me había viajado. Pero ahí está la bomba de la piscina. La vamos a encender más tarde para que ustedes vean e incluso vamos a encender las luces. Lo que pasa es que no pasa encendido todo el día, pues, pero sí tienen un sistema de filtración. Y todo el rancho está muy bonito, muy limpito. Si es que de verdad que este lugar nos ha gustado bastante. Y como les mencioné al inicio del video, aquí también hay ventas externas. Miren, como buen salvadoreño. Un choco banano, papá. Y miren, les quería mostrar esto. ¿Qué les dije de estas luces? ¡Qué bonito! Ahorita el niño estaba viendo tele, pero lo que les quería mostrar es de que estas luces se vuelven como que si fuera una discoteca. Ya vamos a poner un buen musicón para que ustedes vean cómo se siente. Y vean que lo que está en el rancho no es solo de planta, amigos. Aquí ya está mi familia, miren. Trabajando con todo. Mi mamá por ahí haciendo cafecito. Por lo que preguntaba si no había cafetera, ¿qué cafetera ni qué nada? Ahí está una olla, ¿qué les dije? ¿A dónde está? Ya no es cafetera usted. Ah, bueno, pero eso es para hervir agua. Ah, bueno. Lo que pasa es que la cafetera es diferente, pero bueno. Esa se puede utilizar para hacer eso. Pero miren, nosotros es holy school, ¿va, mamá? Sí. ¿Qué cafetera ni qué nada? Aquí está viendo cómo cocinaban y mire, Juan vino y trajo ceviche de tiburón. Señores, de tiburón. O sea, es de pescado, se lo conoce así, pero estaba algo grandecito. ¿Cómo estaba, Juan, el tiburoncito? ¿Uno 60 centímetros? ¿60? No, sí, estaba bien, estaba bien. Bueno, yo la verdad nunca he probado ceviche de tiburón. Más sin embargo, pues ya le vamos a entrar. ¿Por qué no, pues? ¿Qué gusta usted este ceviche de verdad, señores? Se lo digo que sí. Ah, qué delicioso. ¿Saben qué me hace falta? Unos pancitos de esos chiquititos. Qué rico. Pero aquí ustedes también pueden pedir ceviches cuando vengan a hospedarse al Rancho Canasal. Bueno, ya son las 6 de la tarde y nuestro amigo Juan, quien es el encargado de acá del rancho, por el momento encendió el sistema de filtración de la piscina. Les había grabado y yo sé que muchos quizás hicieron la pregunta. ¿Tendrá sistema de filtración? Porque no está solamente estancada. Entonces, miren, ahí está, ¿ve? Filtrándose el agua, muy bonito. Y algo que me gusta bastante es de que tiene una luz, miren. Y esta cambia de color azul, verde y morado, miren. ¿Qué tal, señores, ve? Qué bonito. Ya en la noche esto se va a ver chulada. Bueno, digo, a partir de las 6 de la tarde ya el sistema se enciende acá en la piscina. Al igual que los aires acondicionados. Si ustedes se fijaron, yo les mencioné de que los aires se pueden utilizar desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana. Ya nos entregaron los controles. Pero, ¿quién va a querer estar en el cuarto, señores? Ahorita, pues, todos estamos en la piscina disfrutando. Venimos de la playa y, por supuesto, volveremos a la playa. ¿Adivinen qué? Acá también tienen servicio de hacerles una fogata con un costo adicional, por supuesto. Pero para que vengan a disfrutar de esta maravilla de rancho. Miren, en familia, qué bonito se siente. Miren, en familia, qué bonito se siente. Bueno, miren, aquí ya pusimos unos choricitos con los cebollines. Ya casi, casi viene la carne. Unos chilitos jalapeños, por supuesto. Toreaditos, papá. Ya esto se está poniendo bueno. Vaya, y para que vean que sí somos amantes de los cebollines. Ja, ja, miren, ve. Un montón de cebollines, pero es que calidad, papá. Y hoy sí agarro planta en la parrilla, señores. Ya tiró la carnita, miren, compramos lomo de aguja y por ahí un chirajito de costilla de cerdo que la vamos a hacer a la barbecue, por supuesto. Todavía los chiles toreándose. Eso va a quedar. ¡Ah! Delicioso, papá. Los choricitos y sí, la carnita, pues, ya va agarrando. Bueno, y ya de noche, amigos, miren, yo no me he tirado a la piscina todavía, pero vámonos con todo. ¡Ah! ¡Nada, haremos! Están haciendo un remolino. Uy, estaba verde cuando me tiré y ahorita ya está morada. Bueno, y ahí mi mamita ya está preparando los platitos. Mamá, a mí me pone suficiente, chirmol, por favor. Mira que yo soy amante de eso. Y utilizando los platitos de acá del rancho. Bueno, y después de cenar, venimos aquí a la playa para hacer una fogata. Miren, gente, yo sé que hay muchas personas que les gusta venir aquí a hacer una fogata justamente frente a la playa. Se siente bonito. Así que traigan sus malvaviscos, traigan su hielerita y se quedan un rato aquí en la noche. Miren, bien bonito. Las luces que se ven al fondo, todas son de Acajutla. Por ahí hay unos barcos. Y así, muy bonito, la verdad. Bien rico se siente calientito justamente aquí enfrente del mar. Con una bonita fogata, con la familia, con tus amigos. Miren, solo falta la hielerita de las heladitas. Y disfrutando aquí en la playa. Aquí entre familias, miren, con la familia disfrutando. Es que la familia que yo tengo no es normal, hombre. Haciendo la danza del juego están, dicen. No, pero con cuidado, siempre con supervisión, ¿verdad? Aquí estamos también, miren. Quemando unos malvaviscos que trajimos. Ahí está, ¿eh? Venga, venga. Sí, dele. Dele, pues, mire. Aquí disfrutando. Gracias a Rancho Canasal. ¿No vale más todavía? No vale más. Esta fogata nos hicieron. Se están portando excelente con nosotros. De verdad, miren cómo quedaron los malvaviscos. Uy, qué rico, ¿eh? Dele, dele. Y tengan todos muy buenos días. Madre, ¿qué hace allá? Allá está mi mamita en la hamaca, mire. ¿Tenía frío? Ay, mi mamita me duele a la noche. Ay, le duele la espalda a mi mamita, pobrecita. Yo a grabarles el amanecer venía, miren. Son como las cinco y media de la mañana. Miren, aquí encendieron los filtros de las piscinas. Vamos a dar un chapuzón. Ay, perdón por el tiradero de cositas, pero es que los niños ahí dejan todo por arriba y por abajo, miren. Aquí el amanecer, pues, como el sol sale de aquel lado, básicamente no se logra ver nada por las palmeras y las montañas y todo eso. Sin embargo, los atardecires son hermosos. Creo que ustedes vieron ayer que les estaba mostrando. Muy bonito. Así que, pues, nada. Aquí, miren, amaneciendo en el rancho Canasal. Miren, yo estaba acostadito un rato porque solo vine a grabar el amanecer, pero sentí un olorcito rico. Y buenos días. Buenos días, les de Dios. Buenos días, señor Sol. Buenos días, hola. ¿Qué hay por aquí, hombre? Miren qué rico. Una tomatadita. ¿Qué es esto? ¿Café o chocolate? Cafecito, eh. Los frijolitos licuados ya están ahí. No, hombre. ¿Ya hice platanito, mamá? Ya están los platanitos ahí. Ay, qué rico. Miren, ah, pues, eso fue lo que sentí yo el olor a platanito. Así que aquí preparando ya el desayuno. Son como las seis y media de la mañana. Así que ya vamos a comer aquí en el rancho Canasal. Buenos días, mi gente. Pues, ya listo, preparado para seguir el día. Si se fijan, bueno, todavía acá siguen cocinando, haciendo... Uy, tortillas fritas. Ya. Calidad. Ya está mi mamá cocinando. Ya todos despiertos. Niños, buen provecho. Buenos días. Y por acá, pues, están ya con todo. Careta del chero. Buenos días, buen provecho para todos. ¿Este es mi desayunito? Este es mi desayunito. Miren, ve. Qué delicia, papá. Aquí preparado en el rancho Canasal. Ustedes pueden también venir con su familia, con sus amigos, disfrutar. Nosotros, la verdad, la pasamos excelente el día de ayer. Nos bañamos hasta noche, como a las dos y media de la madrugada. Ya íbamos a acostarnos. Y, pues, ahorita ya listos para continuar. No sé si nos vamos a ir a dar una vueltecita. Porque saben de que hay una bocana como a unos cinco o seis minutos. Creo que en moto o caminando también se puede llegar. Si usted gusta, hace esa caminata. Si no, se queda aquí. No hay necesidad de andar saliendo. Bueno, y mientras desayunamos, por supuesto, podemos ver televisión. Si usted viene aquí al rancho Canasal, no desperdicies el tiempo. Ponga East Adventures en YouTube. ¿Ven los videos? Ahí estamos viendo los videos de East Adventures. Chulada, papá. 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 ¡Hey! ¿Cómo le hace tu tío Orlando? ¿Cómo le hace? ¡Hola guys! ¿Y el chivo gringo cómo le hace? ¡Nambe! ¡Nambe! ¡Ay, yo alito le hace! Vamos a ver los pescaditos pues. ¿Qué tal? ¿Cómo descansaron? ¡Bien! ¡Bien galán! ¡Bien galán más! ¡Bien descansadito! Dije a mi papá que descansó más que en la casa. Con aire acondicionado. Sí, de allá hay zancudero. Aquí no hay zancudero. Allá hay zancudero. No, pero está bastante bonito así que les recomiendo mucho para que vengan acá a este lugar. Y bueno, miren, si quieren ahí toman un sol en las sillas esas, por allá hay hamacas. Todo, la verdad es muy bonito. ¿Qué quieres que te pregunte? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Que yo estoy triste. ¿Por qué estás triste? Porque ya nos vamos a ir. ¿Por qué ya nos vamos a ir? Sí. Este sí está. Este es loquito va. ¡Ja, ja, ja! 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 Y yo sé que ustedes me van a preguntar, Isa, ¿pero cuánto vale ir a ese rancho? Pues déjenme decirles que para 15 personas es el total. Cuesta 275 dólares de lunes a jueves. Ya si usted lo quiere rentar de viernes a domingo les cuesta 300 dólares. Pero Isa, nosotros somos 20 en la familia. Pues no importa, caben hasta 25 personas, pero después de los 15 usted paga 10 dólares por persona. La verdad es que tienen bastante agua estos cocos. Recuerden que si ustedes vienen aquí al rancho Canasal pueden pedir cocos y aquí se los venden ellos. Entonces, bien calidad. Bueno, y después de darnos un buen chapuzón pedimos unos ceviches acá. Bueno, yo un coctelito de concha porque es de los que más me gustan. Por ahí se pidieron también de camarón. ¿Qué está, quiero ver? Uy, miren, ve. Un cevichito de camarón. Este se ve bueno. De calidad, papá. Huele bueno. Huele bueno. Ya lo vamos a preparar ahorita y nos trajeron todas las cositas, ve. Miren cómo vienen las bolsitas, bien bonito, ve. Repartiditas. Así que si usted viene aquí al rancho Canasal, recuerde, ellos no los venden acá, pero si hay lugares afuera donde usted los puede pedir. No solamente esto, pero también venden comida o cualquier otra cosa que usted necesite. Mmm, María, con sal va a comer Bartó, lo dijo aquel. Jejejeje. Un provecho. Los que ya están agonizando van a perder a la vida. Qué barbaridad. El camarón es el que... El camarón es el que... Está bien fresquito esta concha, de verdad. Mmm. No, espérate todavía. ¿Ves cómo allá antes te coste al igual que el de allá de... Con una galletita. Qué rico. Después vamos a ir a traer la escoba para... Sí, la verdad que está bastante bueno. Se siente bien fresquito. Así que le recomiendo, si usted es amante de los maricos y quiere un coctel, pídalo. Mmm. No, no. No se va a arrepentir. Voy a traer... Bueno, ahí escuchamos que empezaron a pitar, miren. Pi, 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 le hicieron. Y ahí estaban gritando. ¡Las minutas! Entonces vamos a ir a ver ahorita. Miren, miren. Minutas. Están las minutas. Están las minutas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hey, qué bueno, miren. Sí, hombre. Sí, hombre. Ahí está, miren. ¡Alegra! ¿A cómo las minutas? A dos en cuenta, hermano. Ahí está. Una de limón DM, pues. Dos. De sabor ninguno. ¿Andas pisto? Sí, yo de sabor quiero, pero para mí no como está. Ahí está, miren. ¿Presa, piña, uva, chicle, jalea? ¿Cuánto lleva? ¿Quiere de todo? Todo, hermano. No, no. Uno, dos, nomás. Solo póngale piña y ¿qué más? ¿Presa? Presa y piña. ¿Presa y piña? Piña para la niña. Ah, miren. Y una de limón. Y una de limón. No, es de fresa. Uy, si le pones jalea y todo ahí, miren. Aquí le pago dos, miren. Miren, miren. Ahí está, ve. Qué delicia. Y una limoncita. Ahorita le preparo la ternura. Ay, está feliz, ve, con el poquito. Está bueno. Al estilo salvadoreño, eh. Nada de pajía. Dele, nada de pajía. Dele con todo. Miren. Bueno, señores, y muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Recuerden, por favor, dejar un buen like, comentarme si el lugar les gustó. Y si, por cierto, lo visitarían. Y, por supuesto, no olviden irse sin compartir este video. Para que muchas más personas conozcan estas maravillas de lugares que tenemos en nuestro querido El Salvador. Felicidades a los propietarios de este lugar. Está muy bonito. Y, por supuesto, acá los pueden recibir a ustedes sin ningún problema. Sin más que decir, señores, de acá, desde Rancho Canasal, Costa Azul, Sonsonate. Me despido de ustedes. Y nos vemos en la próxima. Adiosito. 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 Adiosito.